En el censo realizado en Cuba en 1887 se registró un total de 1.631.687 habitantes, de los que el 79,1% residía en Occidente. El censo levantado por los usenses en 1899 registró 1.562.797 habitantes, de los cuales el 73,6% radicaba en Occidente. El problema reinante en la isla en aquellos momentos era el bandolerismo, que en 1889 había sido cortado de raíz por el general Salamanca, que hizo llegar a la Habana al separatista Maceo para controlarlo mejor, pero que le dio pie a una intensa vida social manejando siempre en pro del separatismo. Si bien daba a entender su distanciamiento con los instigadores del mismo, señalándose ante los anexionistas, con los Estados Unidos como adversario. Para que estos señores sepan mi parecer, decía, solo diré que yo, que he peleado 10 años por Cuba contra España, estoy dispuesto a pelear 20 años por España contra los Estados Unidos. Mientras tanto, en 1890, se activaban los trabajos separatistas en Oriente, sobre todo en la jurisdicción de Holguín. El cabecilla era José Miró y Argenter, un catalán renegado que peleó como carlista en la guerra anterior que había creado una atmósfera de guerra desde las columnas del periódico autonomista La Doctrina. La maquinaria separatista no estaba ni mucho menos controlada. Así, en el 92, José Martí declaraba en Cayo Hueso, en Estados Unidos, las bases de la constitución de un Estado cubano independiente y el 2 de mayo de 1895 escribía lo siguiente. Al pueblo de los Estados Unidos mostramos para que hagan lo que deba estas legiones de hombres que pelean por los que pelearon ellos ayer y marchan a la conquista de la libertad que ha de abrir a los Estados Unidos la isla que hoy les cierra el interés español. El odio de Martí a España era evidente y el cumplimiento de las órdenes que debía recibir en ese sentido también. Como consecuencia, manifestaba su enemistad no solo con España sino con aquellos que reclamaban un régimen autonomista para la Gran Antilla, a los que calificaba de ciegos y desleales. No hacía lo mismo con los anexionistas a los Estados Unidos. Esa conducción la deja manifiesta en carta emitida a Néstor Ponce de León con fecha 21 de octubre del 89 donde dice Viene a decirme, Capriles, que alguien dijo a Broadway que en mi discurso exclamé los anexionistas viles Miente como un zascandil el que diga que me oyó por no pensar como yo llamar a un cubano vil. Pero, ¿qué decía en la misma carta sobre los autonomistas? Viles se puede llamar a los que al lucir el sol del 10 con el español fueron temblando a formar. Dejaba Martí de forma manifiesta su posición separatista como no podía ser menos se encuadraba y con él su movimiento en el orden de la órbita británica como décadas atrás hiciesen los libertadores continentales. La actitud en ese sentido era manifiesta cuando los dirigentes separatistas aceptaban que los Estados Unidos tomasen parte en los asuntos de Cuba pero su actitud era más extensa. Así se negaban a tratar con los autonomistas y en conjunto colaboraron de manera decisiva con la política usense contra España que manifiestamente aspiraba a dominarla tanto en el Caribe como en Asia donde buscaban lugares para instalar bases militares. Y la muestra de subordinación a los Estados Unidos quedaba manifiesta cuando con todo descaro estos llevaban adelante su actuación sin reconocer en ningún momento a la República de Cuba ni al ejército insurgente. Por otra parte, la opinión cubana aparecía dividida. De un lado estaban los incondicionales de España y de otro los reformistas divididos a su vez en autonomistas y separatistas. Estas tendencias se dividían en legales e ilegales. Los legales se aglutinaban en dos partidos políticos que se encontraban vinculados a los partidos políticos peninsulares. Los conocidos como incondicionales españoles en la Unión Constitucional estaban adscritos al Partido Conservador de Cánovas. Eran partidarios de un reformismo institucional. El partido había sido fundado en el 65 bajo la denominación de Partido Español, nombre que en el 68 cambió por el de Unión Colonial, que acabaría finalmente siendo el origen del Partido de la Unión Constitucional donde se agruparían aquellos que reclamaban el reconocimiento de Cuba como provincia. Como consecuencia de la paz de Zanjón, en el 78, este partido pasó a ser socio del Partido Liberal Conservador, el Partido de Cánovas. Los liberales que estaban adscritos al Partido de Sagasta y eran partidarios de la autonomía eran el otro sector. Por su parte, los ilegales, aglutinados en el Partido Revolucionario Cubano, abogaban por la separación de España. Grupo aparte representaban los productores de azúcar y los titulares del tráfico comercial, directísimamente ligados a los intereses esclavistas y británicos, mayoritariamente partidarios de la anexión de la isla a los Estados Unidos. No obstante, existía un sector esclavista, los nuevos hacendados, que nutría el sector españolista. Entre ellos, nos encontramos con personajes que acabarían teniendo gran importancia en el trasiego ultramarino como Antonio López y López de la Madrid, primer marqués de comillas y creador de la compañía transatlántica, y Julián Zulueta, marqués de Álava, primer productor individual de azúcar en Cuba, presidente del Casino Español de la Habana y suegro de Francisco Romero Robledo, destacado en el trapiche electoral de Cánovas, entre otros. La libertad de acción de los separatistas era extrema. Tenía el control de una parte importante de la prensa y especialmente del sistema educativo. Tal es así que, en vez de tomar cartas en el asunto, en el 95 Cánovas señalaba que en Cuba se ha conseguido durante mucho tiempo una propaganda separatista jamás tolerada en país alguno. No obstante, la importancia del movimiento separatista estaba concentrada en Santiago, donde actuaba en plena libertad. Al respecto, el ministro de Ultramar señalaba que el foco más importante y casi único de la insurrección que ha motivado las medidas extraordinarias en la Gran Antilla está en la provincia de Santiago de Cuba. Fuera de ella, solo hay alguna que otra cuadrilla de bandoleros que ninguna llega a reunir una docena de hombres. Evidentemente, la falta de actuación del gobierno no se debía a que adoleciese de un desconocimiento de los sucesos. Y palabras no faltaban a los políticos. Así, el 28 de febrero del 95, Francisco Silvela decía en las Cortes, ahora solo hay que pensar en un medio, el de la fuerza, con soldados, con barcos, con elementos de guerra, es como únicamente se puede restablecer el orden y sin el cual no caben proyectos ni reformas de ninguna clase. Pero la Armada continuaba en una constante degradación que la tenía al borde de la inoperatividad si no en la inoperatividad misma, el ejército mal pertrechado y los medios políticos, propagandísticos y educativos, abandonados o sencillamente cedidos a aquellos a los que, ahora y solo de palabras, se les amenazaba con la fuerza. No era esa la actitud llevada al respecto por los Estados Unidos, donde la actuación era proactiva en todos los campos, desde la constante modernización de su Armada, asunto del que era conocedor el gobierno español, hasta el control de los medios, que permanentemente incitaban al odio contra España. El nuevo periodismo apoyó a los rebeldes cubanos desde el principio. Solo se mostraron algo circunspectos el Evening Post, editado por Godkin, y el Nefjorg Herald, que dirigía desde París, Vítelav Rey. El Sun, el Dana, declaraba el 28 de febrero. ¿Por qué la monarquía española tiene que ejercer por más tiempo su despótica autoridad sobre el pueblo de esta isla radiante? Deseamos éxito a todo el que luche por la emancipación. Poco después, en marzo del 95, Enric Cabot Lotje, íntimo amigo de Teodoro Roswell, se pronunció de un modo habitual, aunque algo pasado de moda, que decía Desde Río Grande hasta el Océano Ártico no debería haber más que una bandera. La leyenda negra, tan hábilmente utilizada por el mundo anglosajón contra España, tomaba nuevos bríos mientras en España los políticos abonaban el terreno en el mismo sentido, creando la idea de que España no tenía solución. En la prensa de Nueva York y sobre todo en la del Medio Oeste, había empezado a aparecer relatos destinados a describir la crueldad española. El journal abría la marcha. De hecho, todos ellos no se basaban tanto en la realidad como en las atrevidas falsificaciones que emanaba de Estrada Palma y la Junta Cubana. A pesar de todo, servían para crear una demanda general de acción tanto en el Congreso como fuera de él. Y la desorganización del ejército era de tal nivel que era bastante común el hecho de que tropas patriotas se enfrentasen a tropas patriotas por error. Solo Weyler, que tomó el mando en el 96, mostraba voluntad y capacidad necesaria para solventar esos tristes problemas. Pero el problema al que se enfrentaba Weyler no era solo de desorganización militar, sino de general desorganización, por lo que inició su labor abarcando todos los aspectos de la misma, siendo uno de particular importancia el de la concentración de la población que vivía desperdigada y que era una constante fuente de conflictos al ser utilizada por los separatistas de forma voluntaria o involuntaria como fuente de suministros. El 16 de febrero del 96, a tan solo seis días de su toma de posesión, decretó la concentración para la jurisdicción de Sancti Espíritus y las provincias de Puerto Príncipe y Santiago de Cuba y el 21 de octubre del mismo año lo amplió a la provincia de Pinar del Río. Los términos del decreto señalaban en un término de ocho días todos los residentes en los campos o áreas rurales fuera de la línea de la fortificación de los poblados se reconcentrarán en los pueblos ocupados por tropas españolas. Se prohíbe extraer víveres de las poblaciones y su traslado por cualquier vía sin autorización del mando del lugar de partida. Las reses se llevarán a los poblados o sus inmediaciones. El que infrinja estas disposiciones se considera rebelde y como tal sería juzgado. Paralelamente fue dispuesto que se creasen zonas de cultivo donde debían aplicarse los concentrados lo que ocasionó revueltas en un sector importante de los mismos que se negaban a trabajar. Estas medidas darían argumentos a los mambises como a los usenses para desatar campañas contra España hasta el extremo que el gobierno usense envió una nota diplomática injuriosa lo que motivó que Weiler pidiese al gobierno español que exigiese explicaciones a Washington. Y es que la medida evidentemente fue positiva ya que privaba a los insurrectos de importantes fuentes de suministro. Por otra parte y a pesar de la premura manifestada la reconcentración no se hizo con la premura que señalaba la prensa ya que se dio tiempo sobrado a los campesinos para que pudiesen recolectar los frutos que los insurrectos no les habían quitado. Sí, se trataba de una medida de fuerza pero de una medida de fuerza que era bien vista por importantes sectores de la población que de otro modo se veían expuestos a las acciones terroristas de los separatistas que atacaban indiscriminadamente todo medio de producción y amenazaban de muerte a quienes no les prestasen apoyo. Quienes quisieron aquellos contrarios a la insurrección pudieron demostrar desmontar sus viviendas y montarlas nuevamente en lugar seguro donde se les facilitó terrenos de cultivo. La fuerza lógicamente sería aplicada a quienes se mostraban renuentes. Debe convenirse que las medidas adoptadas por el nuevo capitán general ocasionaron sensible daño a la insurrección lo que ocasionó que ésta recrudeciese las amenazas que ya había hecho públicas. En ese sentido el 15 de abril Máximo Gómez envió desde su cuartel general una circular en la que declaraba refiriéndose a la recolección del azúcar los propietarios de los molinos que continúen moliendo serán ahorcados inmediatamente sólo es necesario identificarlos. Ante semejante amenaza se dispuso la guarda de los lugares sensibles a la misma pero la corrupción estaba tan generalizada que algunos oficiales no accedían a que sus tropas defendieran las plantaciones a menos que fueran resarcidos por los propietarios. La determinación de Weyler se sobreponía hasta a la corrupción llevando a cabo un efectivo acoso sobre los separatistas que en estos momentos cuando estaban vencidos vieron cómo tanto de los Estados Unidos como desde Madrid en boca de políticos como Sagasta o Moret se iniciaba una ácida crítica al general Weyler una crítica que acusaba al general del mayor de los despotismos por la aplicación de su política de concentración. En esas críticas apelaban los usenses a la humanidad y a los principios que siempre han allanado en un tiempo en que estaban confinando a zoológicos a poblaciones enteras a aquellas poblaciones que habían logrado escapar del metódico genocidio que llevaron a lo largo de todo el siglo XIX Es el caso que Weyler estaba obteniendo si no todos bastantes objetivos como consecuencia de este avance el presidente Cleveland manifestó Habiéndose manifestado la incapacidad de España para haberselas con la insurrección nuestro deber para con la soberanía de España será reemplazado por deberes más altos que difícilmente podemos vacilar en reconocer y cumplir La prensa española respondía así al exabrupto usense El país no admitiría intervención alguna de los Estados Unidos en Cuba antes la guerra con todas sus consecuencias Pero la crisis del gobierno y de Weyler era manifiesta Los suministros sufrían graves carencias Las peticiones de Weyler eran desatendidas y la prensa señalaba graves deficiencias Así decía el día Ayer recogimos graves rumores respecto a la deficiente alimentación del soldado en Cuba Hoy tenemos que consignar más graves rumores acerca del calzado y vestuario destinados a los valientes que de aquel sufrido ejército La prensa de La Habana comienza a formular censuras muy ásperas No concreta aún los hechos pero los señala El periódico El Ejército dice que hay contratista que sustituye con imitaciones el buen material exigido para el vestuario La prenda que debería durar tres meses solo dura uno Así el soldado gasta tres veces lo que con una solo bastaría No hay que añadir que al dar esa noticia el ejército declara que le da vergüenza el hacerlo y que todo el rigor de la ley debe caer sobre los culpables Era evidente que todo formaba parte de una conspiración de la que con toda seguridad el propio gobierno de España era parte Pero también parece evidente que el propio gobierno no sabía dar el paso siguiente motivo por el que de forma reiterada el gobierno usense estaba anunciando una acción directa En estas mismas fechas se estaba llevando a cabo una importante transacción económica en Nueva York En nombre de los insurrectos Tomás Estrada Palma acordó con la compañía usense Christie & Hanney representada por Samuel Hanney y John McCock un contrato mediante el cual gestionarían la compra de la isla de Cuba a España en nombre de los separatistas Evidentemente España ya llevaba un siglo de comparsa un siglo de colonia y la colonia debe cumplir las instrucciones de la metrópoli En cumplimiento de esas instrucciones y amparándose en el creciente control de la situación al que se habían supeditado las medidas políticas el 4 de febrero del 97 las cortes firmaron un decreto disponiendo la concesión de la autonomía para Cuba medida que fue duramente criticada tanto por Weiler como por importantes sectores de la sociedad cubana que señalaban su inconveniencia dado que todavía existía territorio controlado por los separatistas pero es que además el gobierno autónomo se encontró con que quienes habían estado exigiendo la creación del mismo no lo vieron con buenos ojos así y a pesar de que a finales del 97 el presidente usense había prometido que no intervendría en Cuba si España le concedía la autonomía a la isla en marzo del 98 su representante en Madrid hizo al gobierno español una nueva oferta de compra de la isla por 300 millones de dólares donde estaba el motivo de esa actitud nuevamente hostil de los Estados Unidos evidentemente en que la autonomía también podía significar el fin del conflicto algo que no estaba previsto en el plan usense por otra parte la sublevación estaba en horas bajas el cabecilla Maceo había muerto en combate y la insurrección bajaba notablemente su intensidad todo lo cual alarmó a los instigadores usenses que veían como la situación basculaba alarmantemente a favor de España y se anunciaba que el capitán general de Cuba acabaría en breve con la insurrección con lo que la posibilidad de instalar una base naval en las Antillas desaparecería si los Estados Unidos no tomaban parte directa en la guerra consiguientemente no sería la aplicación de la autonomía la única acción llevada a cabo por el gobierno en estas fechas así el 26 de febrero del 97 y por presiones de los Estados Unidos ante cuyos intereses decía Cánovas públicamente que no se iba a doblar era indultado Julio Sanguili un filibustero cubano con pasaporte usense que había sido hecho prisionero como compensación el 6 de abril el senador de los Estados Unidos Morgan defendió una moción en la que proponía el reconocimiento de los separatistas cubanos como parte beligerante así como el envío de un buque de guerra a la isla estas eran todas las ventajas que obtenía el gobierno español concediendo la libertad a todos los insurrectos para quienes la pedían los Estados Unidos y anunciando amplísimas reformas mientras seguía haciendo concesiones en todos los ámbitos cuidándose de dar la oportuna publicidad así el 27 de abril manifestaba Cánovas Francia Inglaterra Alemania y los Estados Unidos se habían dirigido al gobierno de España para obtener la libertad de sus súbditos y yo decía el señor Cánovas me he dirigido a las autoridades de la isla previniéndolas que en los sucesivos se abstengan de retener mucho tiempo a los súbditos extranjeros sin tomarles declaración para aprobar la culpabilidad que pudieran tener no se conformaron con eso la corte suprema de los Estados Unidos resolvió que el transporte de armas municiones y otro material de guerra de los Estados Unidos a cualquier otro país ya con intento de usarlas en la guerra o con cualquier otro fin no constituiría una ofensa contra la nación no envolviendo ello la violación de ningún principio de neutralidad admitido por la república pero todas estas acciones claudicatorias no eran suficientes muestras de su misión era necesario algo más el 8 de agosto del 97 caía asesinado el presidente Cánovas cuya condición de servidor de los intereses británicos no le sirvió de salvoconducto estaba incumpliendo lo ordenado en relación a Cuba tal vez el caso es que fue asesinado mientras viajaba hacia España el general Woodford como delegado de los Estados Unidos era Woodford un conocido colaborador de los separatistas la respuesta del separatismo cubano al asesinato de Cánovas tuvo rápida respuesta por boca de Máximo Gómez quien proclamó no aceptar las reformas ni la autonomía algo que no había hecho desde el 4 de febrero esperó 5 meses y medio para emitir la proclama algo cuando menos llamativo con lo que abortaba su previsto abandono de la isla lo cierto es que la muerte de Cánovas allanó las dificultades para el asunto que nos ocupa el nuevo gobierno pondría menos cortapisas ya que no tenía sobre sí el cumplimiento de la promesa de Cánovas el último hombre y la última peseta por la defensa de Cuba que aunque solo fuese teatro podía haber significado el fin de su carrera política tras el asesinato de Cánovas el 8 de agosto del 97 interinamente hasta el 29 de septiembre sería presidente el general Azcárraga que traspasaría el gobierno a Sagasta que se mostraba dispuesto a dar los pasos que Cánovas no se decidía a dar Sagasta ya no hablaba del último hombre y la última peseta sino que se mostraba más proclive a cumplir las órdenes recibidas por lo que comenzó admitiendo que los intereses usenses se veían afectados por la situación que estaba pasando Cuba y transmitiendo al ministro plenipotenciario usense Woodford seguridad en que las órdenes recibidas serían cumplidas con lo que se llegaría a un pronto acuerdo en las Antillas en ese sentido en el primer consejo de ministros que tuvo lugar el 6 de octubre se decidiría llevar a cabo un cambio total de política respecto al conflicto cubano al mismo tiempo que proclamaba una amnistía total para todos los presos políticos de Cuba y Puerto Rico los acontecimientos se sucedían frenéticamente eliminado Cánovas correspondía a Sagasta realizar el cambio de la tramoya era necesario quitar a quien estaba estorbando todos los planes así el 9 de octubre del 97 era cesado Wailer siendo sustituido por el excapitán general de Filipinas Ramón Blanco que arrastraba un gran desprestigio entre la clase militar lo que dio alas a los separatistas Sagasta truncó así la ventaja obtenida por Wailer y dio autonomía a Cuba y Puerto Rico para intentar complacer a los Estados Unidos al tiempo que enviaba más soldados a la isla acompañando la amnistía para los presos separatistas gracias a las anteriores acciones de Wailer la revuelta separatista estaba prácticamente extinta pero en esos momentos el gobierno de Sagasta decretó la suspensión de las operaciones militares facilitando de ese modo la reorganización del movimiento separatista los resultados obtenidos fueron los que podían preverse los separatistas entendieron la medida como lo que era un triunfo lo que les animó en la lucha Calixto García atacó el destacamento de Guisa a los pies de Sierra Maestra pasando la guarnición a cuchillo el 6 de noviembre del 97 se concedió amnistía general en Cuba Puerto Rico y Filipinas lo que ocasionó disturbios por parte de los patriotas que reclamaban la vuelta de Wailer se produjeron manifestaciones en las que se dieron vítores al capitán general Wailer y que derivaron en acciones violentas que acabaron arrasando los periódicos autonomistas con lo que se dieron las condiciones necesarias que estaban esperando en los Estados Unidos y que sirvieron de pretexto al cónsul usense de la Habana Fitzzug para pedir el envío de un buque de guerra petición que fue respondida con el envío del acorazado maine no sin que antes se caldease todavía más el ambiente fue efectivamente el pretexto buscado para llevar a cabo la acción prevista todo estaba milimétricamente calculado y la revuelta justificó el envío de la armada usense que hizo acto de presencia sin el debido comunicado previo al gobierno de España como correspondía pero le sólo fue el peón encargado de encender la chispa de la hoguera que previamente había preparado McKinley quien previamente había declarado sus intenciones cuando la impotencia de España para reducir a Cuba e imponer su autoridad y soberanía sean manifiestas los Estados Unidos deberán cumplir con su deber la raza anglosajona tenía el deber de dominar y educar a las razas más débiles incapaces de organizar por sí misma la convivencia justamente en esos días y presumiblemente para comunicar personalmente la destitución de Weiler para satisfacción de los Estados Unidos Canalejas viajó a Washington donde acompañado por el embajador español Dupuy de Lorne el 12 de noviembre celebró una entrevista con el presidente McKinley que transmitió a Canalejas su satisfacción por la marcha de los acontecimientos en Cuba que cuadraban con sus expectativas ¿todo teatro? tal vez esta entrevista sería un punto de inflexión esencial en el desarrollo de los acontecimientos el relato es oscuro tan oscuro como la deriva general de España a lo largo de décadas es el caso que en el transcurso de su estancia en los Estados Unidos Canalejas recibió una carta escrita de puño y letra por el embajador Dupuy en la que vertía expresiones vejatorias para el presidente usense McKinley la carta decía que McKinley era débil y populachero y además un politicastro que quiere dejarse una puerta abierta y quedar bien con los jingos de su partido curiosamente esa carta se extravió de la custodia de Canalejas y casualmente fue a caer en manos de la prensa usense que le dio publicidad lo que fue determinante para que Dupuy fuese depuesto una vana excusa si tenemos en cuenta que McKinley estaba recibiendo peores calificativos de los propios usenses pero Canalejas para complacer las quejas de McKinley acabaría deponiendo de su cargo a Dupuy el 10 de febrero del 98 con este escollo salvado confirmaba el beneplácito recibido y el 25 de noviembre del 97 se promulgaba la constitución de Moret cuyo nombre se debe al ministro de ultramar Segismundo Moret un conspicuo masón que llegaría a ser presidente del gobierno el 23 de noviembre llegó a Weiler a Barcelona donde tuvo un espectacular recibimiento y preocupación al ser los productos catalanes los principales perjudicados por la situación de Cuba en su parlamento dijo insisto en creer que la autonomía será la ruina de Cuba pero si se otorga a las Antillas debe también concedérsele a Cataluña y a todas las provincias que la reclamen los liberales españoles son así protegen a nuestros enemigos más peligrosos como son esos campesinos y no se acuerdan de los obreros de España que se quedarán sin comer el día que perdamos Cuba evidentemente Weiler ponía el dedo en la llaga de algo que ya se estaba cocinando el 25 de noviembre del 97 por real decreto se publicaba la constitución política de Cuba por la que se concedía su autonomía en su exposición de motivos afirma que las Antillas pueden ser completamente autónomas en el sentido más amplio de la palabra y al propio tiempo pueden tener representación y formar parte del parlamento nacional de suerte que mientras los representantes del pueblo insular gobiernan desde sus cámaras locales los intereses propios y especiales de su país otros elegidos por el mismo pueblo asisten y cooperan en las cortes a la formación de las leyes esta constitución llevaba anexo un régimen arancelario contra el que se agitaron mucho los fabricantes de Barcelona y algo los de Vizcaya distinguiéndose en sus trabajos de oposición la sociedad del fomento del trabajo nacional de Barcelona asociación poderosa y en cuyos movimientos aparte del interés industrial entraba también en gran parte el interés político por su parte en los Estados Unidos manifestaban a Sigismundo Moret ministro de Ultamar y con Spicum maestro Masón que dio nombre a la constitución autonomista de Cuba sus pensamientos sobre el asunto poco después poco después de la promulgación de la autonomía Moret y Woodford sostuvieron una conversación reveladora de las verdaderas intenciones de los Estados Unidos sobre Cuba Woodford dijo a Moret no creo no creo que la autonomía proporcione la paz a Cuba bajo la bandera española no creo que los insurgentes puedan asegurar la paz y el orden en Cuba bajo un gobierno libre e independiente vuestro partido español es muy fuerte no veo delante de mí sino desorden inseguridad de las personas destrucción de la propiedad solo hay un poder una bandera que puede asegurar la paz y compeler la paz los Estados Unidos son ese poder y la bandera norteamericana es esa bandera y Máximo Gómez la rechazó al tiempo que anunciaba que fusilaría a cualquier emisario que fuese enviado para negociar sin embargo el 1 de enero del 98 se constituyó en Cuba el primer gobierno autónomo y varias partidas manifestaron su deseo de someterse a la vista de los acontecimientos podemos hacernos cargo de las palabras que cruzaron McKinley y Canalejas en tan amigable entrevista más arriba referida de la que debería salir la solución al conflicto es el caso que tal vez para contentar a la opinión pública española el gobierno español cursó un escrito al de los Estados Unidos en que se expresaban quejas por el gran número de expediciones filibusteras que frecuentemente salían de los puertos usenses el gobierno usense contestó el 25 de diciembre del 97 manifestando que en el servicio de vigilancia de las costas había empleado una porción de barcos que enumeraba y había gastado grandes sumas a fin de hacer efectiva la inspección e impedir que se faltase a las halles de neutralidad con lo que quedaba resuelta la queja del gobierno español con la tranquilidad en la resolución de una queja presentada por un fiel subordinado McKinley tardó horas en emitir un nuevo comunicado abiertamente insultante para España y para el general Weiler que recibió una réplica el 30 de diciembre del 97 por parte del general Weiler mediante un manifiesto protesta en el que decía que el gobierno debió protestar del mensaje presidencial de los Estados Unidos porque en él se ofendía a España y se injuriaba al ejército el gobierno cayó claro y el 31 de diciembre se celebró el primer consejo de ministros de Cuba quedando constituido el gobierno autónomo al tiempo que Francisco Silvela manifestaba que la constitución de nuestras provincias americanas en estados confederados es el golpe de estado más grave que registra la historia moderna Francisco Vicente Aguilera Pedro Figueredo Carlos Manuel de Céspedes Vicente García Salvador Cisneros Betancourt y Miguel Jerónimo Gutiérrez ejemplifican a este grupo de terratenientes revolucionarios empeñados en expulsar a España de Cuba